...y a bailar conmigo hasta el amanecer. ¿Señorita? ¡Qué loco! Hombre, un día es un día. Merece la pena tirar la casa por la ventana. Por la eternidad juntos. La eternidad y un día. Está riquísimo. ¿Nos podemos dar ya los regalos? Sí, por favor. Venga, tu primera. ¡Tu primera! ¡No, tu primera! ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¿Qué pasa? Miguel, no te lo vas a creer, no te gires. ¿Qué pasa? No te gires, Teresa. Teresa con sus amigos. ¡Guarda! 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 Bueno, qué sorpresa que haciste de aquí. Pues... Pues nada. Usted me dijo que iba a cenar con sus amigas y me quedé dándole vueltas y me di cuenta de lo importante, que es para usted el ir acompañada. Y bueno, aquí estoy. ¿De verdad? Sí, sí. No me diga... No me diga por qué, pero sabía que recalaría aquí. Ay, qué atento que es usted. Aunque eso yo ya lo sabía. Bueno, aunque es... Ya me estaba por irme porque es un poquito tarde. No, 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 ni hablar. Usted no se va. Vamos, encima me está usted esperando con una botella y una copita. ¿Qué pasa? Una botella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a presentar a Miguel, mi amigo especial del que te hablé. Bueno, Miguel, pues ya que nos hemos encontrado deberíamos celebrarlo bailando juntos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Está bien. Miguel, vete. Miguel, vete. Mi nuevo aniversario, Miguel. Mi nuevo aniversario. 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 Mi nuevo aniversario.